Milagrosos momentos Maradona movió multitudes, conquistó corazones, inspiró a generaciones y se convirtió en el dios del fútbol. Diego Armando Maradona Franco comenzó a dejar su marca en la historia del fútbol mundial al ganar el Mundial Juvenil de Fútbol de Japón en 1979 contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, carando además el Balón de Oro por ser el mejor jugador del torneo, destacándose por su habilidad y su genialidad con el balón. Impresionando con su talento a Yoichi Takahashi, creador del manga y anime Capitán Tsubasa, conocido en Latinoamérica como Supercampeones, que buscaba promover el interés de los japoneses en el fútbol. Takahashi se inspiró en el joven Maradona para crear al protagonista principal de la serie, Oliver Atom, y a Juan Díaz, la estrella del fútbol argentino, el sueño de Maradona. Años después, en México 86, Maradona sería protagonista de un hecho milagroso, la mano de Dios. Argentina se enfrentaba a Inglaterra un 22 de junio de 1986, en los cuartos del final de la Copa del Mundo. Habían pasado cuatro años de la Guerra de las Malvinas, y el orgullo herido de Argentina tendría su dulce venganza. Empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Maldano, Maradona. Aunque Maradona tocó el balón con su mano, fue la mano de Dios la que hizo que el balón cruzara la línea de gol. Y cuatro minutos después, Maradona haría el gol del siglo. Pero marca, firme, cariúfo, saca la prueba cariúfo, cariúfo para Enrique, Enrique enganche, le va a tocar para Vigo, ahí va el tigre, Maradona, lo marca a dos, pisa la pelota, Maradona, arranca por la brecha, el genio del fútbol mundial, y le va a tocar para Borruchaga siempre, Maradona, genio, 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 ¡Gol! 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 Ingenarrable la magnificencia, la capacidad, el gol, el nivel de lo que ha hecho Maradona para colocar 2-0 de Romero que ante los ingleses. Gríselo, gríselo fuerte, es un fenómeno, se llama Maradona y nadie lo puede discutir. Siga contando conmigo. Ya convertido en una leyenda, Maradona se convierte en el dios del fútbol, en la final contra Alemania Federal con esta jugada. Ganando con Argentina el Mundial de México 86 y ganando el Balón de Oro de France Football por ser el mejor jugador del Mundial, siendo el mismo robado en 1989 por la mafia italiana, para luego reaparecer en mayo de 2024 y que actualmente se encuentra en litigio por los herederos de Maradona. Luego de su hazaña en México 86, Maradona se volvió un ídolo mundial, siendo tan amado por sus fanáticos que terminaron fundando en Argentina la Iglesia Maradoniana el 30 de octubre de 1998, siendo el 30 de octubre la fecha de nacimiento de Maradona, quienes consideran a Maradona como el mejor jugador de todos los tiempos. Un 10 de noviembre de 2001, Maradona se despidió del fútbol profesional con estas palabras. Ojalá que no se termine nunca este amor que me siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tiene. Diego abandonó este mundo terrenal el 25 de noviembre de 2020, siendo homenajeado por todo el mundo por cuyos corazones fueron tocados por la magia de su fútbol, para luego subir al cielo siendo recordado como el dios del fútbol. Desde el cielo, Diego nos ha dejado estas imágenes. La primera, se formó el día de su muerte, donde vemos como las nubes imitaron la famosa foto de Maradona besando la Copa del Mundo de México 86. La segunda, cuatro días después, mostrando la silueta de Diego de espaldas, donde podemos ver su inmortal número 10 de su camiseta de la selección. Y la tercera, un mes después, donde vemos a Diego corriendo. Para finalizar, analicemos su nombre. Diego Armando Maradona Franco, tiene 26 letras que forman la siguiente frase. Fan adoran, domina, regado, marcó. Confirmando así que sus fanáticos lo adoran, por su dominio del balón, su capacidad de regate y su habilidad para marcar goles. Si te gustó el video, suscríbete, es gratis y compártelo con tus amigos.